Música Bienvenidos como estamos mano americanista como están el día de hoy bienvenidos bienvenidos a esta edición el día de hoy Ya tiene rato que no entramos emotivos señores con todo el día de hoy bienvenidos a esta edición Antes de todo primero quiero que me ayuden con su voto señores allá en tu tribuna todos los que me siguen o que ven el programa en tu tribuna por bits Que vayan a la historia de tu tribuna en Instagram señores pongan votar por Yosma porque estamos ahí en una terna de quien se queda o quien se va Así que pongan vayan a tu tribuna en historias, écheme la mano, voten por Yosma para tu tribuna señores Así que pues vamos a arrancar señores, vamos a hablar de muchos temas el día de hoy Uno de ellos el refuerzo que está buscando la América, tenemos información de este refuerzo que está buscando Les puedo adelantar que es brasileño, ahorita vamos a hablar en detalle así que no se mueven a sudar También vamos a hablar ya con más información de lo que el día de ayer les comentaba que les cayó de sorpresa el dueño, el patrón de la América Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle sobre este tema, vamos a hablar también de peligra esta jornada 4 para la América Ante el Atlas, ahorita les voy a explicar por qué Y también vamos a hablar del tema o el dilema de Julián Quiñones señores Porque pues entre la selección Colombia o México, ahorita vamos a hablar a todo detalle sobre este tema Pues muchas gracias a toda la banda que se está conectando como siempre totalmente en vivo Acá en el streaming, mucha banda ya conectada y un saludo fuerte como siempre a todos los cra, a todas las damas Pues bienvenidos a esta edición del día de hoy Pues vamos a darle señores, vamos a arrancar el día de hoy como siempre Con la mejor información del momento de la América, con todo como debe ser Vamos a hablar de la primera información señores, el refuerzo, el refuerzo que ayer nos preocupaba Les platicaba que entre líneas el presidente de la América, Santiago Baños Había comentado de que posiblemente ya no habría más refuerzos si no saldría Néstor Arajo Y pues el día de hoy tenemos información señores, tenemos información de este jugador que se llama Aquí lo tengo anotado, de hecho si no lo pronuncio bien, una disculpa Es el portugués o el brasileño Recieli Eduardo Dal Silva Jr. señores Así se llama este jugador que actualmente está jugando en Europa, en Portugal En el equipo de Famalicao, Famalicao, este equipo de Portugal Está tasado en 3 millones de euros me parece, de euros Y tiene 24 años en la defensa central Yo ya lo estuve viendo a detalle Ya no es interesante porque dice Yo no, todos los jugadores son interesantes A ver, este es un jugador que tiene mucho gol Ese es un punto a favor, tiene mucho gol Sube a rematar, también le pega muy bien Como Kevin Álvarez que remata de cabeza y le pega muy bien de pierna derecha Este jugador, este, vamos a ponerlo en En, 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 Recieli Así es nada más, Recieli, este, Dal Silva Este jugador brasileño que, eh, al parecer lo que tengo en el momento Es que este jugador gusta Y gusta mucho a la directiva de el América del Cuadro Que está, este, encabezado por el técnico brasileño André Giardini Este técnico brasileño, le gusta la directiva Ya, este, pusieron este, este jugador Ya hubo un primer contacto, eso le puedo, este, decir Ya hubo un primer contacto, no avanzado No hay ofertas todavía Pero ya hay un primer paso Eso es una cosa interesante Ya se habían nombrado varios nombres Pero, eh, o habría dicho, perdón, más bien dicho Habríamos dicho varios nombres porque estaba mal dicho Habríamos dicho mal, este, varios nombres Pero, eh, nunca, digamos, o era la cantidad alta O el jugador no quería venir Pues se mencionaron como Ramos Como, este, César Monte, Johan Vázquez Infinidad de nombres Eh, pero, eh, al momento va bien El primer contacto Vamos a ver si procede en los siguientes Me supongo que mañana o pasado Porque, pues ya tenemos el tiempo encima Señores, ya se viene el regreso de la, de la liga MX Después, este, este, no lo quiero decir fracaso Lo quiero decir como, como, mmm, no sé Mala experiencia Que ponerle mala experiencia en este torneo inventado Que, a ver, andaba bien alzado Por cierto, lo de Rayado Que, este, iba a ganar Rayado Que ahora sí le iba a demostrar a la América Que, este, cuál era el equipo que mandaba Ahí está, lo eliminó Nashville, señores 2-0 le metieron Ni las manos metió Rayado Nosotros por lo menos, eh, nos eliminaron ahí Con una, algo de arbitrar Que, que la línea Que se adelantó Malagón Pero ellos, 2-0, señores 2-0, ni las manos metió Rayado Eso es un punto de aparte Pero, a ver Este tema del brasileño Eh, ojalá, ojalá se haga La verdad es que pinta muy bien Ya lo estuve viendo Eh, es un jugador joven Tiene 24 años de edad Eh, eh, juega Va muy bien por los pies Sale muy bien Defiende muy bien Aparte tiene el plus de que ataca Y mete gol Eh, es un jugador con características Muy interesantes Así que, el técnico lo quiere Ojalá, esta ocasión Si le hagan caso al técnico Por favor Santiago Baños Hazle caso al técnico Carajo Directivo de la América O el que maneje esto Háganle caso A el técnico brasileño Este es un jugador Muy, muy interesante Lo vuelvo a decir Aunque me digan Oye, yo más Todos son interesantes Sí, pero este jugador Tiene cualidades muy, muy interesantes La verdad es que Ahí se las dejo Si no lo conocen Acabando el video Eh, pues Busquen a este jugador Es un jugador que Que juega actualmente En Portugal Es brasileño Tiene 24 años Se llama Eh, Rieschelli Eduardo Da Silva Junior Señores, juega En el Famalicao De Portugal Señores Este brasileño Así que Al momento Eh, no busquen más Este es Este es lo que Ahorita el América Está enfocado Lógicamente Ha de tener Otros dos Otros tres Plan B Plan C Me imagino que va así Plan B Plan C Plan D No sé Ha de tener Otros ya en la lista Eh, pero Eh, si hay refuerzos Señores Si hay refuerzos El América Va por un refuerzo más Eh, todo indica esto Entonces que Lo de Néstor Arauco Eh, va a salir Señores de la América Porque fíjense Está lesionado Y qué mala Bueno, qué mala Porque tenemos ahí Dos lesionados Me supongo que si El partido Ante el Atlas El América Tendría que jugarlo Con Israel Reyes Y el pelón De Emilio Lara Porque tanto Sebastián Cáceres Se pierde cuatro semanas Néstor Arauco No sé qué carajo Tiene Eh, juega Jugó Creo que dos minutos Y se me lesionó Llegó con una protección Ahí en la rodilla Dos, tres minutos Jugó Creo que cuatro Y fue para que Ni siquiera hiciera nada Ante el delantero De Nashville Mejor hubieran dejado A Brian Le hubieran dicho Brian, ahí Haz lo que puedas Saca el balón Para donde sea Pero que no lleguen Al área Así hubiera dejado Para qué carajo Meten a Néstor Arauco Pero así las cosas Señores Así las cosas En la América Se busca un brasileño Al momento Ya les dije Con características Muy interesantes De 24 añadas Juega actualmente En Portugal Pues así comenzamos Señores Con esta primera Información Vamos a pasar a hablar De la siguiente Porque el día de ayer Les di como un repaso De lo que Pues el patrón Emilio El dueño de la América El mandamás Fue y les cayó De sorpresa Ahí en Coapa Pero ahora Tenemos nueva información O más información Más detallada Más que nada De que el patrón Habló duro Mano dura Jalón de oreja Para los que tenían Que estar ahí Jalándoles Para que no anden Ahí descuidando Pues habló con el grupo Habló con este El equipo Lógicamente Diciéndoles Que Que en la América La presión Es este Diario Que quiere jugadores Este de 24 horas Acá en la América No nomás un ratito Acá en la América Son de todo Todo este Las 24 horas Y la presión Siempre va a estar En la América Para eso están Aquí en Coapa Para eso están En el nido Y que exige El título Señores Ya no quiere Quedar eliminado En semifinales O en la lilla De manera como quedamos En los últimos torneos Y el último Que si dolió Si dolió Porque Fue ante Chivas Y nos eliminó Y como estábamos jugando Un error de Fidalgo De la peor manera Cuando yo O sea Yo dije Ya está Ya está Este Ya está finiquitado El partido Yo decía Ya Y de repente Expulsan a Fidalgo Se viene el gol Y se cayó el equipo Dije Que carajo Igualito como pasó Con este Nashville Que dije Ya tenemos el partido En la mano 2-1 Y en un abrir Cerrar de ojos Ya nos habían empatado Eso no puede pasar Comentó también Que en el tema De la Litsco Que no lo toma Como fracaso Fue una experiencia mala Como les digo Pero acá En el torneo de liga Quiere el título El dueño de la América Exige el título Lo sabe el técnico Brasileño André Gardine Quiere el título Se lo dice A los nuevos refuerzos A Julián Quiñones A Kevin Álvarez Que acaban por el título Siempre señores Así Se lo dejó saber A los jugadores También Nos pudimos enterar Que Pues No sé si decirle Palabra Ultimatum Ya está muy dicha Muy Ahí Utilizada Pero si A Santiago Baños Que se le exige El título No sé si Ahora si Cada Es que cada torneo Se dice Si no dan el título Esta vez Si se va Santiago Baños Y no pasa nada Pero Esperemos No se trata De que se vaya la gente Se trata De que se hagan Las cosas bien Espero que en esta ocasión Se hagan las cosas bien Y estemos festejando Besando el título O alzando Festejando Nosotros como afición La 14 Desde mi punto de vista Pues El dueño de la América Ahora está Como muy metido En este En este torneo Ojalá Este Den el 100 Dice que los quiere ver Al 100 Desde ya Desde ya Jugadores que estén Comprometidos Con la institución Con el equipo El equipo Perdón Pero Ninguno por encima De este escudo Señores Ninguno por encima De este escudo Así se lo hizo saber El dueño de la América A ver Vamos a pasar a hablar De otro tema Porque Fíjense que Se viene la jornada 4 para la América Y Peligra este partido Porque A ver No sé si ustedes vieron Pero La América Femenil Iba a jugar El lunes Este Su partido Ante el Atlas De visita Pero Una Las condiciones De la cancha Eran fatales Antes de que lloviera Estaban parchadas Por todos lados Hubo un concierto Ahí en el estadio Parcharon toda la cancha Y así se iba a jugar No le importara Las condiciones Como estaba la cancha Así se iba a jugar Sino porque Llovió Y dejó En malas condiciones La cancha De por si ya estaban En malas condiciones Pero la lluvia La dejó peor No botaba al balón Era una cosa terrible Ni en campos Ya no se ve eso Pero Afortunadamente La América Femenil Al día siguiente Jugó su partida En otra cancha Ahora la cuestión Es que lo que sabemos Es que podrían revisarla ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles Entre el jueves Mañana o viernes Revisar la cancha Si está en condiciones Para jugar Porque Si no Existe esta posibilidad De que el partido Sea en el Azteca Existe todavía No hay nada oficial No es que Yo me dijo Que el partido Va a ser en el Azteca No cálmense Todavía falta Vamos a ver Ojalá se juegue Y todo siga bien Allá en el Atlas Pero yo creo Que la cancha No va a mejorar En menos En 4 o 5 días Ese es mi punto de vista Hay que esperar La Liga MX O la directiva Que hace oficial Si se juega ya Pues bien Vamos a ver el partido Así que Esa es la situación De esta jornada 4 ¿Qué pasa con la América? Para este partido No va a jugar Fidalgo No va a jugar Cáceres No va a jugar Néstor Araujo Que está lesionado No va a jugar Henry Martin Y no va a jugar Cabecita Rodríguez 5 o 5 que están En el América No están Para este partido Y pues lógicamente No sé Yo no vi muy cómodo A Julián Quiñones En la parte de arriba Jugando como centro delantero Yo creo que Que hay que poner a fuerza Un canterano En esa posición Pongan al Mozumbito Pongan al canterano Que me digan Pónganlo como delantero centro Y déjenme A Julián Quiñones Ahí Ahí como estremo derecho Juega de maravilla Se ve suelto El jugador Ahí como que se ve Encajonado Ese es mi punto de vista Como centro delantero Yo creo que hay que poner Ni modo Hay que sacrificar Esa posición Y poner a Julián Quiñones De extremo Este Izquierdo Ese es mi punto de vista Y es lo que tenemos En América Las dificultades Para este partido No importa Se tiene que ganar Ojo Se tiene que ganar Porque En América En este momento Se está en el lugar Número 12 Con solo 3 puntos Van 3 jornadas Pero la América Pero la América ha perdido Una Un partido Este pendiente Contra Querétaro No se jugó Las jornadas También por la situación De la cancha Y si no gana O empata El fin de semana Pues tendría Si empata Tendríamos 4 puntos Si gana Pues tendríamos Escalando posiciones Así que es muy importante Que la América Sume de a 3 Señores Sume de a 3 Este fin de semana Y Hablando de Julián Quiñones Vamos a dejar un poquito El tema de la América Del partido Pero Este Vamos a estar hablando Lógicamente de la alineación Ya mañana Jueves o viernes Si se suspende El partido allá Y se juega de la Azteca O que va a pasar Porque si se ven mal Las condiciones en la cancha Mañana Vamos a hablar De esos temas De la alineación Y todo eso Pero Esta noticia O esta información Más que nada Es en torno a Julián Quiñones Porque Se ha hablado mucho De que el jugador Quiere jugar Con la selección mexicana Que Digamos Había interés De parte de él Aunque Cuando estaba en el Atlas Digo Coca Que ahora Que se fue a la selección mexicana Pero ya lo corrieron Ya pasó Todo un relajo Y Él sigue Su proceso No sé si ya está naturalizado Pero seguía su proceso De naturalización El técnico Ahora Jimmy Lozano Que le preguntaron Luego luego Si él quería No formarlos en México O este Y él dice que Siendo mexicano Si es mexicano Si tiene los papeles No hay ningún problema Él lo llama Y todo Así que Por parte del técnico Mexicano Este Jimmy Pues tiene palomita Tiene las puertas abiertas Línea abierta Como se dice Pero Ahora existe Un rumor Que se dice Que Podrían convocarlo A la selección De Colombia Ahí se va a ver Señores Ahí se va a ver La situación De Julián Quiñones Si en verdad Quiere jugar Con la selección mexicana Tendría Que rechazar A la selección De donde Él nació A su país De origen Así que Ahí va a estar Esta situación En el próximo Fecha FIFA Perdón El colombiano Julián Quiñones Que está a punto De ser naturalizado Ahí tendrá Esa decisión De si juega Con la selección De Colombia O con la De selección Mexicana Vamos a ver Que pasa Es un tema Interesante Fíjense Que me llama La atención Esta situación De Alejandro Sendejas Que también Tenía Esa posibilidad De jugar Con México O jugar Con Estados Unidos Yo creo Que No sé Si ha de estar Arrepentido Alejandro Sendejas Pero La de Estados Unidos Eligió Estados Unidos Y lamentablemente Para él No tuvo minutos No ha tenido minutos Ni siquiera En la selección B De Estados Unidos Y esto Es un mensaje Directo Al jugador Sabes que Hay más jugadores Por encima De ti Así que Vas a estar Pero en la banca Yo creo Que tendría Más oportunidades Sendejas En México Que en Estados Unidos Pero eso No se puede Solucionar Acá Le pasa Parecido A Julián Quiñones Yo creo Que tiene Más oportunidades En la selección Mexicana Que en Colombia Ese En mi punto De vista Si me podrán Decirte Catito Corona Este Chucky Lozano Alexi Vega Yo creo Que está Peleando Ahí se puede Ganar El lugar Alexi Vega Ya creo Que no se Que pasa Con él Veo una nota Que se quiere Retirar Que porque Su rodilla O algo así Por el estilo La verdad es que Alexi Vega Juega Dos o tres partidos Bien Es un Roger Martínez Así se la dejo Un Alexi Vega Es un parecido Roger Martínez Creo que Roger Martínez Todavía tiene Un poco más Que Alexi Vega Pero así la situación Vamos a ver Que pasa Con el colombiano Julián Quiñones Que pues está Llevando este proceso Él estuvo En Lobo Estuvo en Tigres Fue ahora Con el Atlas Bicampeón Y ahora regresó Este no regresó Llegó a la América Aparte va a ser papá Ya se supo Que va a ser papá De una niña Acá en México Así que Pues el jugador Prácticamente su carrera La hizo en México Y ahora que está Dando destellos Este Interesantes Llegó un equipo Grande como el América Llama la atención De Colombia Yo creo que Él debe tomar la decisión De venir a De jugar con la selección mexicana Ese es mi punto de vista Él tendrá la decisión Así que Ahí se las dejo Señores Ustedes que opinan Donde debe jugar Quiñones Con la selección de México O este Con la de su país A ver Vamos a A ver Que dice la banda Muchas gracias A toda la gente Que está conectada El día de hoy Se lo agradezco Como todos los días Estamos totalmente En vivo Señores No se los olvide Ir a tu tribuna Señores Ahí en las historias En Instagram Acá les voy a dejar Acá abajo les voy a dejar El enlace Para que no No vayan buscando Aquí abajo En el link Acabando el video Pongo carajo Este La historia Para que vayan a Instagram Y le den ahí Y le den ahí Votar Está Está muy reñida Está muy reñida Pero Échame la mano A ver Dice por acá Alejandro Falcón Dice Dice por aquí A ver Vamos a ver Dice puras mentiras Contigo Dice bro Ok Dice Alejandro Falcón Muchas gracias Aquí estamos Dice Luis Ángela García Hermanito Yoma me puedes mandar Un saludo De la ciudad De México Mi prima Valeria Dice por acá Por cierto Me pidió una persona En Instagram Que dice que siempre No la saludo Que Siempre me pide saludos Y no se lo pongo Acá está Se llama Jesús Esquivel 01 En Instagram Dice Yoma Mándame un saludo Pues ahí está el saludo Muchas gracias Aquí está el saludo Para que A toda la banda Que me pide saludos Pues ahí está A ver Déjame más Por acá Dice Daniel Núñez Para el primero Deberían mandar A volar a baño Dice por acá Salvador Sánchez Checa este delantero Marcos Leonardo Santos Almeida Juega en Brasil Sería muy buen refuerzo Pues sí Pero el problema Es que ahorita Estamos buscando Un defensa No van por un delantero Oye Escúchame bien Por cierto Me estaban preguntando Que Una nota O le tomaron Screenshot Y me la mandaron Ahí este Captur de pantalla Lo de Luis Sánchez Luis Chávez Perdón El jugador de Pachuca Que me decían Que llega a la América No llega a la América Luis Chávez Anda arreglando Problemas ahí Con Pachuca Que se quiere ir a Rusia A un equipo de Rusia No se ha podido ir Creo que no apaga No sé Hay un relajo Ahí con Luis Chávez Todavía Quiere irse a Europa Pero acá A la América No hay nada Señores Ni siquiera Hay interés De nadie De parte De la América También preguntaban De este Este otro jugador De Arturo Vidal Tampoco No va por ahí La América Solamente va por un defensa Señores Va por un defensa Y el que les acabo de decir El que más les gusta A la directiva Así que Ese es el que quiere La América Vamos a ver Si lo logra Cerrar Por ahí dicen Sabes que está Baños Carajo Ojalá Baños Se ponga las pilas Ojalá No sé cómo cerraron A Quiñones No sé cómo cerraron A este A Kevin Álvarez Por ahí dicen Que tiene que ir El patrón El dueño A cerrarlos Con los refuerzos Espero que no sea así Espero que si Santiago Baños Cierre los contratos Ojalá Este Puede llegar Un refuerzo interesante A la América Acá me vuelven a preguntar No estoy mintiendo Dice Luis Chávez Para que no vean Que en Instagram También me preguntaron A ver si alcanzan A ver Que se ve muy Ahí por ahí dice Luis Chávez Ahí está Dice ¿Qué pasa con Luis Chávez? Ahí está Pero en Instagram También me estaban preguntando Luis Chávez No hay nada Con el América No hay nada Dice por acá Déjenme ver Se me movió Todos los mensajes Se me movieron Dice por aquí ¿Dónde se jugará Por el estadio Que está en mal estado? Si está en mal estado Y no se puede jugar En el estadio De Guadalajara De El Atlas Perdón Se jugaría Al parecer En el estadio Azteca Creo que ya ha pasado Una vez De que Este Se juega en el Azteca Y el siguiente torneo Se juegue Allá En el Atlas Vamos a ver ¿Qué pasa con esta situación? Dice Julián Quiñones Lo está llamando La selección de Colombia Ya lo comentamos Su decisión Tendrá él Que tomarla Dice por acá Y ya dijo El dueño No va a haber más Contrataciones Dice Hermanito Yo me puedes mandar Un saludo Desde la Ciudad de México Con mi prima Valeria Luis Ángel La García Ahí está el saludo Dice por acá Daniel Núñez Cambia de técnico Es revolver otra vez Las cartas Y eso está haciendo Yardini Ya hizo un desorden Pues sí La verdad es que Bueno En la media cancha Más que nada Cambió a Richard Sánchez Por Jonathan Dos Santos Quiere moverlo un poco No le han salido las cosas Al técnico brasileño Yo creo que sí Dejó mucho que desear En este torneo Yo pensaba Que la América Mínimo Estaría en la final Y no estuvimos Ni siquiera En la semifinal Dice Quién es Este La Silva Donde juega Juan Carlos Marquez Martínez Ya lo comentamos Juega en Portugal Juega en Portugal Es este Brasileño Defensa central Va muy bien Por arriba Sale muy bien También tiene gol Eso es lo interesante Dice Porque No lo pasan A la Azteca Dice Es lo que hablamos Dice Víctor Manuel Rivera Angelito Hernández Me alegro Dice Vale abrazo Por acá Dice Luis Chávez Ya lo comentamos Que Quiñones Venga a la selección De México Dice por acá Pues ojalá Ya se dé Ya no se burque Dice por acá Pues así los temas Señores Así los temas Al momento de América La América Está buscando A marcha forzada Ya es común Esto A marcha forzada Un refuerzo En la zona De defensa central Al parecer Lo de Néstor Arajo Este Si sale o no sale Pues Por la presión Me imagino Que el dueño De la América Habrá aprovechado El técnico brasileño Le habrá dicho Oye patrón Pues si me están exigiendo El título Pero ve que tengo Una defensa de flan Tengo una defensa De agua Échame la mano Quiero un defensa Este Que no cueste caro Déjame elegirlo Yo creo que habrá sido Por ahí Y habrá aprovechado Que fue el dueño De la América Y le habrá dicho Si me exigen el título Pero ve mi defensa Ve como nos anotaron En Nashville Ve como pasó esto Yo creo que va por ahí Por eso quieren abrir La cartera Para traer un refuerzo más Así que hay que estar Muy al pendiente Señores Yo los dejo Como siempre Si les gustó el video Denle un like Compartan el video Y recuerden Les voy a dejar la historia Aquí en Instagram Para que vayan Y voten Allá en tu tribuna En Instagram Señores Venga Yo me despido Venga Vámonos ¿Qué pasó? Todavía no se suscriben Suscríbanse En la parte de aquí Y vean el siguiente video Para que nunca se pierdan Ninguna noticia Del mejor equipo de México Que es El América Venga Vámonos Vámonos